de la ciudad de México. Que se ha vuelto decisiva a nivel de país, hay una mirada global, personal, estatal, federal, hay muchas cosas en juego. Y vamos a estar compartiendo toda la información el próximo martes entre las 5 y las 7 de la tarde. América TV ha hecho un gran esfuerzo para hacer una gran cobertura que comienza a las 4 de la tarde con el noticiero con Daniel Benítez y que se extenderá hasta las 11 de la noche. Es aquí donde hay que estar. Gracias por la sintonía, por la confianza y por la preferencia. Como quiera, que éticamente no se debe estar hablando tanto de los candidatos cuando apenas faltan horas para las elecciones, nos vamos por un ángulo muy interesante. Este ángulo se refiere a la visión que tienen los medios acerca de este tipo de coberturas. Se ha hecho un sondeo, se ha hecho una gran investigación para determinar cómo han hablado, de quién han hablado, de qué modo han enfocado los temas principales del país, los más significativos medios de prensa en los Estados Unidos. han beneficiado a un partido, han perjudicado a otro. ¿Cuánta equidad hay en la cobertura de los medios de prensa? ¿A quiénes están beneficiando? Vamos a ver los resultados de este estudio por fragmentos, por momentos, por hechos. La primera pregunta sería, ¿a quiénes benefician evidencia? Las cadenas examinadas por el Centro de Investigación de Medios fueron ABC, CBS y NBC. El estudio analizó los comentarios positivos y negativos realizados durante sus programas nocturnos. Se analizó la cobertura de las elecciones de mitad de periodo desde septiembre hasta octubre. El estudio concluyó que, en general, los demócratas recibieron 26 comentarios negativos de las televisoras. Los republicanos recibieron 94 comentarios negativos en general. Los comentarios positivos fueron 13 para los demócratas y 14 para los republicanos. Los demócratas recibieron un total de 39 comentarios de evaluación, de los cuales el 67% fueron negativos. Bueno, los números hablan solos, claro. Esta encuesta que aprecia el desempeño de los medios está partiendo de una idea que no es real. Quien planteó la encuesta lo que está pensando es en el hecho de que los medios, como tal, tienen una cobertura llena de equidad, que todos están balanceados en cuanto al enfoque de los contenidos. Pero cuando usted revisa las siglas, ABC, CBS y NBC, perdón, pero estas tres cadenas apoyan a una determinada tendencia política. Cuando usted va en busca de la equidad, no se la puede encontrar, porque desdichadamente, en los últimos tiempos, aunque de un modo más responsable que otros, estas tres cadenas hablan el idioma de una determinada tendencia política. No de las dos. Había que decirlo y lo dije. No te debe asustar que cuando tú examines ABC, CBS y NBC, te encuentres con que en el periodo evaluado se pudieron identificar 26 comentarios negativos sobre el Partido Demócrata respecto a 94 comentarios negativos sobre el Partido Republicano. O sea, no el doble, no el triple. No, ponle el triple y un poquito más. O sea, esto te da una evidencia de que hay un sesgo en cuanto al equilibrio de la información. Ahora, ¿cómo se ven los candidatos que van a formar parte de la elección desde ABC, CBS y NBC? Es como el alfabeto, pero en inglés. ¿Cómo se ven los candidatos? ¿Qué dicen ellos de los candidatos? ¿Hay equidad? Evidencia, por favor. Los candidatos con más atención fueron John Fetterman para los demócratas y Hersher Walker, el doctor Meme Doss y Carrie Lake para los republicanos. Los comentarios sobre Walker fueron un 89% negativos y un 82% negativos para Oz. Carrie Lake recibió un 100% de comentarios negativos en las redes. A pesar de que la economía y la inflación eran los temas de principal interés para la mayoría de los votantes encuestados, las televisoras prefirieron centrarse en el tema del aborto. Solo se destinaron 15 minutos a la economía durante el periodo de investigación, frente a casi media hora hablando de las acusaciones contra Walker en relación con el aborto. Lo de Carrie Lake es un huracán. Yo ven hace semanas que yo lo estoy diciendo aquí. Los tiene locos. El 100% de los comentarios que se publicaron en ABC, CBS y NBC sobre Carrie Lake fueron negativos. O sea, esta mujer es el demonio, es el armagedón, es el fin del mundo. Aquí hay una información que pesa y es una información que la están manejando muchos expertos. Hay muchos expertos que están diciendo que tras el resultado del martes, contando con el éxito que pueda tener Carrie Lake en esta elección intermedia, ganando la gobernatura de Arizona, es muy, pero muy probable que tras la confirmación del posible anuncio de correr nuevamente del expresidente Trump, suena muy duro. Suenan muchas campanas que dicen que Carrie Lake podría ser la compañera de fórmula de Trump para el 2024. Hay muchas campanas que están sonando y ante este campanario que tiembla, el 100% de los comentarios y de lo que se diga de ella no va a ser muy positivo. Vamos ahora a cómo enfocan estas cadenas, según este estudio, la aprobación o desaprobación de la gestión de la administración Biden. ¿Cómo lo cuentan ellos? ¿Acaso lo mencionan? ¿Evidencia? A pesar del bajo índice de aprobación del presidente Biden, las emisoras hicieron pocos comentarios sobre sus logros o fracasos. Esto contrasta fuertemente con su cobertura del expresidente Trump hace cuatro años, cuando hicieron siete veces más comentarios evaluándolo. O sea, del desastre de la actual administración apenas se habla. Todavía se sigue hablando de cuán desastrosa pudo ser la administración Trump, o sea, la administración anterior, cuando en verdad lo que hace noticia hoy es la administración Biden. Los números son muy elocuentes y quería compartirlos con ustedes porque es una encuesta muy seria centrada en el balance del enfoque informativo en el país. Por su parte, en un artículo de opinión reciente para The Washington Post, el columnista conservador George Will, ahí tienen el artículo, pidió al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala que abandonen las elecciones de 2024 por el bien del país. Este columnista está específicamente preocupado por un reciente error de Biden en el que el presidente afirmó que la condonación de la deuda de un préstamo estudiantil fue aprobada por dos votos, cuando en verdad, presidente, nunca hubo una votación. Concretamente, dice la columna, que ahora la pongo en pantalla de nuevo para que la veas por si quieres buscarla, en The Washington Post, dice en la columna que en una reunión reciente con algunos activistas progresistas, Biden dijo que su condonación de préstamos estudiantiles de 426 mil millones se logró mediante una ley que acababa de firmar. La aprobé por uno o dos votos, dijo Biden. No, presidente, no fue así, no hubo tal votación. Biden no estaba simplemente embelleciendo nuevamente sus logros. Este no es solo otro de sus golpes verbales. No hay una explicación menos que desalentadora para su completa confusión. Dice el columnista, ¿qué votó? ¿Quién votó? Es aterrador que Biden no sepa o no recuerde lo que hizo recientemente con respecto a una política inmensamente importante. Debe presumirse susceptible a futuros episodios de desconcierto similar. Debería abandonar el escenario público el 20 de enero de 2025. Conste, me he limitado a leer el fragmento de una columna de The Washington Post escrita por George Will, a quien hay que leer siempre. Yo lo recomiendo. Había que decirlo y lo dije. Mientras tanto, hay quienes siguen insistiendo en que lo único importante es el aborto. Cuando ya está visto en los números que no es prioridad absoluta, aunque sea un tema obviamente importante. Siguen hablando las encuestas. Evidencia, por favor. Se encuestó a unos mil estadounidenses en todo el país entre el 3 y el 20 de octubre. El 98% de los encuestados dijo que la economía será extremadamente importante, muy importante o moderadamente importante a la hora de determinar a quién votarán. O sea, hay gente obsesionada con el aborto, pero la economía está dominando todos los sectores. El aborto, yo repito, es un tema importante que debe debatirse porque muy mal anda un país que cree en gran medida que lo único importante es abortar. Como lo veo yo, la decisión de la Corte Suprema sobre este tema, sobre el tema del aborto, es muy buena para los estados. Esta decisión de la Corte fue innovadora, no solo porque renovó la protección del derecho al aborto de la decimocuarta enmienda, sino porque además reconfiguró una relación que por momentos estaba lastrada, la relación que hay entre la Constitución del país y los estados, eso que otorga a estos últimos la autoridad principal sobre el tema de los embarazos. En el nuevo mandato de la Corte, dos casos menos notados bien pueden continuar la marcha hacia la mejora del poder estatal, todo ello a expensas del gobierno federal con implicaciones que pueden ser masivas, tanto para la presidencia de los Estados Unidos como para el Congreso de los Estados Unidos. Como lo veo yo, en el peor de los casos, las decisiones a favor de los estados abren la puerta a una serie de desafíos legales que están pendientes, empantanados, desafíos legales a cualquier política federal a la que un estado pudiera objetar, neutralizando efectivamente la autoridad constitucional del presidente para hacer cumplir las leyes aprobadas por el poder legislativo. El que no vea esto como un acto de libertad y de justicia para defender a quienes no se pueden defender por el simple hecho de ya estar vivos sin haber nacido. Quien no lo vea así, yo no sé qué es lo que en realidad están viendo. Quería decirlo porque me parece que es un aspecto desbordante que va más allá de las elecciones de medio término. ¿Sabes cuál es? Parece el título de una novela. Parece antiguo, parece cheo, pero tiene un solo nombre. El derecho de nacer. El derecho de nacer. Señoras y señores, amanecerá y veremos.